¿Vale? ¿Vale? Con vulgar, en la mano. ¿Vale? Finalmente 3 a 4, un partido con muchas alternativas, muchos gols. ¿Cómo valoras la victoria de hoy que nos da 3 puntos más? Pues, la verdad, es muy importante. Ganar siempre te da motivos a seguir trabajando, a seguir mejorando cosas y sobre todo por la confianza de todo el mundo. Por parte del club, por parte de la afición y sobre todo estos muchachos que no estaban teniendo la recompensa de hacer buenos partidos e irnos muy por detrás en el marcador. Hoy se ha visto que hemos estado bastante más acertados que en otros partidos anteriores y, bueno, el rival, pues, es de una gran identidad y nos ha puesto grandes dificultades, ¿no? Era de prever, lo que pasa que, bueno, yo, en primer lugar, tengo que pedir disculpas, ¿vale? por el comportamiento que he tenido en el banquillo, ¿vale? porque esto es un deporte, esto es un juego y hay muchos chicos, muchas personas que vienen a disfrutar. Y nosotros, como responsables, desde los nervios o desde la ansiedad de competir más que de jugar, pues, a lo mejor, pues, no ha actuado en este sentido de la mejor manera. por eso pido disculpas desde aquí. Tengo la posibilidad de que varias personas o gente lo pueda ver y, en primer lugar, pues, eso. Después del partido, pues, como he dicho antes, nos hemos encontrado un rival con una idea muy clara, con una trayectoria en estos diez partidos muy positiva y, bueno, yo estuve viendo el partido de La Pobla con Hospitalet y, bueno, el fútbol es fútbol y hoy, pues, a lo mejor, nosotros no es que hayamos estado mejor, futbolísticamente hablando, pero sí que hemos generado suficientes ocasiones o posibilidades de ganar. Creo que algunas más que el rival y hoy hemos estado más acertados y hemos imposibilitado al Hospitalet con la capacidad que tiene el máximo gobernador de la tercera división, pues, de no estar acertados, ¿no? A partir de ahí, pues, también, dar la enhorabuena a estos muchachos que creen y que son capaces de jugar contra cualquiera y después, pues, en el fútbol hay muchos detalles que te dan, ¿no? Te dan o te quitan. Nosotros, con esta mentalidad, pues, vamos a ir tanto en casa como a cualquier campo para poder, en primer lugar, intentar jugar a fútbol porque es lo que nos gusta y, desde nuestra humilde opinión y, como he dicho antes, intentando alejar estas cosas que son más negativas que positivas en relación al fútbol. Era un campo muy complicado, a fecha larga, el campo histórico, pero el equipo ha salido a por todas y con intensidad y con ganas de sacar algo de aquí, ¿no? Bueno, como te he dicho, yo escuché al míster, al míster de loquita LED, a Jonathan, que ellos juegan para ganar, para sumar tres puntos. Nosotros no entendemos el juego para venir a enterrarnos a un campo, para venir a, a no intentar dar un espectáculo, espectáculo viendo, hablando de fútbol. Nosotros, nuestra primera intención es esa, ¿no? Es venir a cualquier campo y, y dar un buen espectáculo y, sobre todo, pues con intención de ganar. El partido se ha puesto en diferentes fases del partido, en diferentes momentos, pues, favorable a nosotros, sobre todo en esta primera parte que hemos tenido varias situaciones de gol claras y, tres de ellas, una ha sido un golazo, ¿no? Que es un rechace, de Óscar y, y le cae a las cuadras, pero las otras dos que han entrado, pues, han sido posibilitadas desde, una buena circulación, un buen inicio y, y después, pues, el acierto, ¿no? Que, que pedimos a los jugadores más adelantados. Hoy ha estado, ha estado así, esa primera parte y después, pues, sí que, bueno, hemos, hemos salido, pues, con la misma intención de mantener esa portería cero, pero buscando, sumar, el, el posible cuarto gol, y nos hemos encontrado lo contrario, ¿no? Eh, y cuando pasan estas cosas en el fútbol, pues, los que hemos vivido y los que hemos jugado a fútbol, pues, sabemos que, que los nervios o, la ansiedad del, del jugador, sabiendo contra el equipo que está jugando, pues, que puede causar una situación de, de desventaja o de, de peligro. así ha pasado, en dos, en dos situaciones, pero, nosotros no hemos dejado de creer, no hemos dejado de, de pensar que teníamos que ir a hacer otro gol, y, se ha visto que la segunda parte, pues, ha sido un partido más abierto, y hemos, bueno, generado varias situaciones, pero, en contra, pues, el rival, en este caso, ha hecho varios cambios, y tanto Ripoll, como Cristian, pues, han dado oxígeno, pues, importante a estos, a estos, hospitales, y es cuando ellos, pues, han tenido, esas situaciones, más, más claras, ¿no?, sin dejar de lado, las que hemos tenido nosotros. Enhorabuena por los tres puntos. Comentabas, pedías perdón, tras, bueno, el comportamiento, en el momento de la expulsión, y demás, es de muy agradecer, porque hay muchos niños, sí que es verdad, en la grada, con familias, y demás. ¿Crees que ha sido acertado el arbitraje de hoy? Bueno, yo, sinceramente, no es, no es una excusa, porque las excusas, las excusas, hay que buscarle soluciones, y, y nosotros creo que hoy, hemos estado, acertados, en las soluciones, que los muchachos, han ido encontrando, en el partido.